Cocina Bravo presenta Peine con aoyama, tocineta y ricota En una bandeja para hornear coloca dos cebollas blancas medianas cortadas en lascas Dos tazas de tomates enteros tipo uva o tipo cherry Dos tazas de aoyama pelada cortada en cubos de media pulgada Sazona con sal y pimienta y rocía con dos cucharadas de aceite de oliva Combina todo bien Coloca ocho tiras de tocineta y lleva al horno caliente a 400 grados Fahrenheit por 30 minutos Una vez listo saca del horno y mezcla los vegetales con cinco hojas de salvia fresca picadita Retira la tocineta, pícala y reserva Cocina tres tazas de peine en abundante agua salada Escurre y combina con las dos cucharadas de aceite de oliva Los vegetales horneados, la tocineta picadita y el queso ricota Sirve inmediatamente Sirve inmediatamente 演 hasta el siguiente Si, 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 si... Gracias.